¿Cómo anda la banda? Gabriel Loguera los saluda. Hoy vamos a hablar de sierra circular. Para eso voy a agarrar mis dos sierras, la de batería y esta bestia, la eléctrica. La seguridad siempre primero. Cada vez que voy a poner en funcionamiento mi sierra, voy a usar safety glasses y también earmarks. Ahora sí, número uno, conociendo la herramienta. En lo que es el cuerpo de la herramienta, la sierra circular, me voy a concentrar en lo más básico y lo que creo que es más importante conocer de esta herramienta. Empezando por el cuerpo, que se compone del mango, donde uno agarra, y el segundo mango, de donde uno también lo puede agarrar y darle como más guía a la máquina cuando está cortando. Dentro de lo que es el mango está el gatillo para accionar la máquina cuando apretamos. Algunas de las máquinas tienen un dispositivo de seguridad acá que tenés que apretarlo primero y después accionar el gatillo para no accidentalmente apretar el gatillo y que la máquina empiece a andar. La sierra circular a la batería que tengo sí lo tiene al dispositivo ese. Si yo aprieto el gatillo solamente, no anda, tengo que apretar el dispositivo de seguridad, que es este, y simultáneamente el gatillo. Y ahí va a andar. Lo tiene de este lado. Y también lo tiene de este lado. Esta guía protectora de la hoja cuando corta se puede mover desde acá para hacer cortes más profesionales o se va moviendo sola a medida que vamos cortando. La plataforma que corta a 90 grados, pero se puede graduar moviendo esta palanca que la destraba y se pueden hacer cortes veros. Donde acá tiene un indicador. Ahora está a 45. Y ahí está a 0 grados. Regularmente se usa a 0 grados. Se lo voy a destrair. Aquí al lado del motor tiene una palanca que para abajo se traba, para arriba se destraba y lo que acciona es la plataforma se mueve para arriba y para abajo lo que regula lo profundo del corte que vamos a cortar relacionado a la madera. Y para trabarlo otra vez y ahí ya la plataforma no se mueve. Parte número 2 preparación antes de cortar. La parte más larga de la madera por lo general la que vas a usar siempre tiene que estar bien agarrada. En este caso yo la voy a sujetar con un clam. Y el resto de la madera la parte más pequeña la que va a quedar tiene que quedar libre. No puede estar sujetada al cortar. Entonces cuando cortemos el restante que caiga. Porque si está sujetada te puede dar un kickback. Te voy a dar un bonus un tip de lo que es un kickback cuando la sierra patea. De paso ahí abajo hay un botón dale like suscribite al canal y compartí el video. Viste cuando estás por cortar la madera estás por cortar la madera y nunca falta uno que te diga déjame que te ayudo. Bueno yo no lo dejo porque mientras estoy cortando y otra persona está sosteniendo esta madera ahí es cuando se produce el kickback por una fricción y ahí te explico lo que es un kickback. Cuando la hoja de sierra va cortando y va haciendo este movimiento a altas revoluciones por minuto la madera que queda de este lado con relación a esta va siendo un efecto sándwich va cortando y va haciendo un efecto sándwich que si una de las partes no está libre por lo general tiene que ser esta que va a caer va a tratar de agarrar de morder la hoja y cuando llegue a un punto y los dos estén friccionados en efecto sándwich la hoja va a tirarse para atrás y ese es el kickback entonces para evitar eso esta parte siempre tiene que estar libre entonces cuando termine de cortar se cae si está trabado va a tirar va a ser el efecto sándwich y va a tirar el kickback como ya vimos la sierra tiene una plataforma esa plataforma tiene dos partes la parte más ancha y la parte más fina nunca hay que cortar de la parte más fina porque el peso de la sierra va a hacer que se caiga y va a hacer que produzca un mal corte siempre hay que usar el buen apoyo de la de la plataforma de la sierra entonces siempre usar la plataforma del lado más ancho con la sierra desenchufada vamos a mover el protector y lo vamos a dejar que apoye en la plataforma con la traba de la plataforma la vamos a destrabar y vamos a mover la plataforma hasta que el diente sobrepase la madera hasta donde está calado y ahí vamos a trabar la plataforma por un motivo de seguridad no hay necesidad de dejar toda la hoja expuesta más allá del material esta guía al terminar de hacer el corte se baja sola lo cual impide que cuando apoyemos en una superficie sea como el piso o alguna madera la hoja de la sierra choque y dañe la superficie eso no significa que cuando vayamos dejando hacia el piso la sierra no se enrede con el cable y lo pueda dañar entonces por precaución cuando voy a usar la sierra pongo el cable en el hombro y nunca me pongo detrás de la sierra porque si se llega a producir un kickback la sierra me va a pegar a mí entonces me pongo de costado de la sierra y en todo caso que se llegue a producir un kickback la sierra va para un costado parte número 3 cómo cortar llegamos a la parte más divertida del video cómo cortar pero primero tenemos que marcar una línea y después saber de qué lado de la línea tenemos que cortar si del lado izquierdo del lado derecho o del medio así que primero vamos a trazar una línea y esto es relativo esto es a la medida que se necesite marco una línea a esa línea la trazo con la escuadra todo lo ancho de la madera y la sierra tiene esta abertura que es lo ancho de la hoja lo que quiere decir es que la hoja va a pasar de este lado hacia la derecha desde este lado para acá entonces si nosotros queremos conservar este lado de la madera la hoja de la sierra tiene que estar de este lado porque si la hoja pasa de este lado esta parte ya va a quedar más chica de lo medido tampoco podemos pasar la hoja por el medio del lápiz porque otra vez va a quedar el lado deseado más corto entonces la hoja de sierra vamos a suponer que la hoja de sierra sea de este espesor la hoja de sierra tiene que quedar del lado no deseado de la madera lo podemos hacer de dos maneras a ojo lo mido con la sierra hacia atrás y nunca la hoja pegando la madera porque cuando encendemos va a agarrar la madera y puede producir un kickback otra vez y se va a dañar la madera entonces cuando encendemos lo encendemos recién apoyando acá y no todo hasta ahí ahí empieza a dar vuelta a la máquina a mí me gusta tener una guía como un speed square entonces uso esta parte de la sierra sirviéndome el speed square de guía agarrándolo de este lado llevándolo hasta donde está la hoja y cuando estoy seguro que veo donde voy a cortar tiro hacia atrás la máquina la enciendo y ahí recién voy cortando muy importante que la escuadra no se mueva porque si se mueve también se va a mover la sierra no se mueve esto es sólo lo básico de cómo usar una sierra circular si no te suscribís al canal te vas a perder los siguientes vídeos donde hablamos más de construcción gabrielloguera.com gabrielloguera.com es donde puedes ir y ver todos estos vídeos también escuchar el podcast de construcción que hacemos donde vas a encontrar un número de teléfono y poder mandar mensajes de texto con tu pregunta relacionada a construcción y nosotros te la vamos a contestar todas las herramientas que uso y recomiendo también ahí en gabriel noguera.com si sabes que a alguien le puede servir este vídeo compartilo dale like si te gustó el vídeo suscribirte si todavía no lo hiciste y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y Gracias por ver el video.